En acompañamiento a nuestras familias y comunidades, protagonistas de la conservación de nuestros recursos naturales, el compañero Javier Gutiérrez, viceministro del Marena, realizó visita a la Reserva Silvestre Privada Las Flores, propiedad del compañero Orlando Blas, ubicada en el municipio de la Concepción, Masaya. El Ministerio del Ambiente tiene una política de acompañamiento directa con nuestros protagonistas ambientales, porque son realmente protagonistas ambientales, porque están haciendo una labor extraordinaria para la conservación de nuestros recursos naturales. Bueno, tengo café, árboles, como decir el nípero, el guapinol pequeño, tempisque, tengo cegro, tengo palo de guayabón y otros árboles que están creciendo. Esta es una Reserva Silvestre Privada que el Marena certificó en diciembre del año 2019. Con este acompañamiento se reafirma el compromiso del buen gobierno de presencia directa con los trabajos que realizan cada uno de los protagonistas a favor de la Madre Naturaleza. Esta área es el pulmón de Managua, el pulmón de Granada y de Masaya. O sea, estamos aquí en un pulmón donde se conserva todavía una gran riqueza, una gran riqueza de nuestra biodiversidad. Aquí podemos apreciar fauna en abundancia, podemos observar una composición florística importantísima de diferentes especies que son muy importantes para la conservación de los suelos, para evitar la erosión. Y felicitar y agradecer a don Orlando por todo el trabajo que él hace de conservación de suelo. Él tiene entre 10 a 15 cubetas de infiltración. Gracias, primeramente a mi Dios, porque en realidad lo está dando desde tiempo, desde este momento tan especial. Y gracias al gobierno porque también motiva y prepara a gente, por decir así, a los técnicos, a los ingenieros, algo así. Y los vienen a compartir sus charlas que ellos saben, a compartir con nosotros aquí en el monte. Muy bien, muy bueno. Como uno de los principales resultados de la visita, es la promoción de la reserva como un sitio de interés turístico, visibilizar los sistemas agroecológicos y la conservación de la biodiversidad. Oficina de Comunicación Marena.